El tema del análisis jurídico, la verdad es que está en pésimas condiciones, está muy deteriorado. Rescatar el mercado debe ser un tema muy, muy costoso. Entonces lo estamos revisando, no hemos llegado todavía a una definición, pero por ahora es inseguro que esté abierto, y inseguro en muchos sentidos. Entonces vamos a apurar ese análisis para tomar decisiones.